Y bueno, tras el super martes, la lucha por ganar delegados continúa para los precandidatos de ambos partidos. Las primarias del próximo 15 de marzo en otros seis estados, incluyendo a la Florida tan importante, podrían dejar más claro los contendientes finales. Además, el voto latino se mostró dividido en las primarias de Texas, uno de los estados con más población hispana. Para analizar esta información, nos acompaña Rogelio Moratagle. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás, Mari? Muy buenas tardes. Efectivamente, vamos a ver cómo fue el desempeño de los votantes hispanos en las primarias que se realizaron en el estado de Texas. Se confirmó esa tendencia que favorecía al senador Ted Cruz, llegó hasta el 37%, pero Donald Trump no lo hizo nada mal, sacó un 26% por encima del senador Marco Rubio, que tuvo 25%. Esa fue la tendencia entre ellos, pero también vamos a ver cómo fue el desempeño de los latinos con los demócratas. Aquí fue aplastante el triunfo de Hillary Clinton, que obtuvo un 71% del apoyo de los hispanos, mientras que Bernie Sanders tuvo el 29%. Así fue como se desempeñaron en esto. Pero vamos a ver ahora lo que viene, que es muy interesante. Vamos a ver lo que va a suceder en las próximas semanas. Va a haber en los próximos días, se van a disputar aproximadamente unos 356 delegados, pero todos se van a repartir de manera proporcional. Hay que estar pendientes al 15 de marzo, porque estados, por ejemplo, como la Florida, como Ohio y como Missouri, estos estados, al que los gane, se van a llevar todos los delegados. Y, por ejemplo, la Florida, muy importante para Marco Rubio, tiene 99 delegados, el estado de Ohio tiene 66 y Missouri tiene 52. Así que si alguno de los candidatos que está por debajo de Donald Trump pudiera ganar dos o incluso los tres, pues bueno, imagínense, se recortaría la ventaja, porque Donald Trump por el momento tiene 325 delegados, más o menos unos 90 y algo, con diferencia de Ted Cruz. Así que por eso es muy importante este 15 de marzo y habrá que estar muy pendientes a lo que suceda en ese día, que también muchos le conocen como el mini supermartes, por lo que puede suceder. Así que muy relevante lo que sucederá en ese día, Mari y José. Rogelio, muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!